Bueno, después de caminar los 20 minutitos estamos llegando al primer túnel de Rumipunco, así se le llama. ¿Lo corrito? Así se llama. Bueno, acá estamos llegando, miren lo que es esto. Estos, según dicen, fueron construidos en el año 1950. La intención era de que pase el ferrocarril por acá, hacia Catamarca. Bueno, a ver acá, a ver acá hay algo que dice acá de los túneles, a ver, vamos a ver qué dice acá. Está un poco retirado el letrero, pero es lo que te hizo la Dirección de Turismo esto, seguro, para que la gente sepa de qué se trata. Bueno, miren lo que es la estructura esta. Ahí arriba dice 1952, la creación de este túnel. Miren lo que está. Miren lo que es. A ver. Ay, espero que lo logren divisar ahí. Vamos, ya vamos a ingresar enseguida para allá adentro. Acá Carlitos me está mostrando que venga a ver el paisaje de acá. Así que... Miren lo que es acá. Acá desemboca el río Huacra. Miren lo que está esto. Una hermosura. Está encajonado ahí, ¿no? Sí. Ah, bien. Ahí están los debidos, sí, sí, se nota. Se nota todo eso. Vamos, camina un rato por dentro del túnel, vamos. Vamos, camina un rato por el túnel con Carlitos B. A ver qué onda. Qué nos depara acá. Acá. Vamos entrando. Vamos a ver acá. Miren lo que es esto. Nos estamos metiendo en la oscuridad. Este túnel tiene un kilómetro y pico. Vamos a encender la luz acá para que vayamos bien un poco. Miren lo que es esto. Todo lleno de ripio. Ya no... Los descansos para la gente. Supuestamente pasaba por acá. Así que... Estamos dentro del túnel de Rumipunjo. Quería venir a conocerlo y... Bueno, gracias Carlitos. Pude lograrlo porque si venía solo no llegaba. Era complicado. El camino. Así que bueno. Ahora ya estamos ya acá. Ya se nota la salida. Ahí está. Ahí está la salida del primer túnel. Miren lo que es la belleza de la salida. Esa es la salida del túnel primero. Es como una ventana a la naturaleza misma. Qué linda. Hemos llegado acá a la salida. No sé si alguien lo habrá hecho este camino para venir a conocer acá estos lugares. Una. Precios. Sube acá. Vamos a sacar una foto. Tienes que iría a los brazos. Tienes que iría a la salida del que duró. Gracias.